Hola, mi nombre es Andrés Triuño Luna, soy director de Diversidad Sexual y del Gobierno de Jalisco. Hoy estoy aquí en la Plaza de la República, en Guadalajara, Jalisco, acompañando la convocatoria que se dio a partir de que esta mañana conocimos del hallazgo sin vida del magistrado Osiel Baena y su pareja en Aguascalientes y que sin duda es una noticia que nos conmociona y que nos llena de muchísima indignación y dolor pero que además lo hace aún más indignante ver que a las pocas horas de un hallazgo que fue confuso donde la información no fluía de forma muy clara, pues vemos que se acusa como se ha hecho por muchísimo tiempo hacia las personas de la diversidad sexual pues una potencial situación de crimen pasional que es un argumento muy estigmatizante y muy prejuicioso que no hace sentido con el contexto que vivía el magistrado Osiel. El magistrado era una persona que nos había dado una lección de valentía muy importante y que se había hecho visible en redes sociales al grado de ser una de las cuentas en redes sociales quizá más atacadas con mensajes de odio y con amenazas de todo tipo pero que además también había estado teniendo una embestida jurídica por parte de sectores conservadores que pues no estaban de acuerdo en que se expresara su identidad de género con total libertad por estos motivos ya había sido inscrito en el registro nacional de protección de defensoras de derechos humanos y eso pues haría presuponer o presumir que se encontrara una institución de riesgo que pues implicaría que hubiera un poco más de prudencia con las acusaciones que se pueden hacer a tan pocas horas de un proceso de esta naturaleza. Entonces creo que nos indigna a todas, todos tenemos diferentes motivos por los que estar hoy aquí porque hoy pues el asesinato del magistrado Ciel no significa, no refleja este odio que estamos acostumbrados a vivir pero además de la vida de Ciel pues estamos aquí también por la vida de muchas otras personas que han sido víctimas del odio y que estos momentos pues nos permiten unirnos para alzar la voz justamente por estos sucesos. ¿Crees que tenga algo que ver lo de Eduardo Balastegui y lo de esta otra mujer que se la pasan diciendo diciendo en contra de la diversidad? Porque últimamente a él, al magistrado siempre decía es magistrado porque es hombre. Sí, definitivamente la gente piensa que los discursos de odio en redes sociales se quedan en las redes sociales pero no es la realidad. Los discursos de odio y más cuando son hechos desde plataformas con grande alcance como pueden ser las de una senadora de la república, las de un precandidato a la presidencia, aspirante independiente pues definitivamente motivan a otras personas quizá a trasladarlo de las redes sociales a la vida real. Esto está más que comprobado el efecto directo que tienen los discursos de odio en las violencias por odio y creo que sin duda pues hoy en memoria de Ciel y en la exigencia de justicia pues tenemos también que tener una conversación sobre cómo vamos a evolucionar en materia de legislación en contra de los discursos de odio. Porque necesitamos que en México no existan espacios en los que se proliferan estos mensajes sin ninguna consecuencia. A ti.